Por favor, no se arriesguen chicos. ¿Cómo vamos a estar definiendo a la siguiente gladiadora nominada? En el 1 a 1. Arranca Gabriel. Ya que ganaste el día de ayer, ¿a quién querés amenazar? Liz. Un voto para Liz. Ahora bien, Marian, ¿vos a quién de tus compañeras querés amenazar? Porque confía en su capacidad, Liz. Opa, dos puntos para Liz. Gisius, ¿tu amenaza va para? Liz. Tres votos para Liz. ¿Será que se hicieron todos de acuerdo? Ara, ¿a quién querés amenazar? Marian. Un voto para Marian hasta el momento. Atos, querido, ¿tu voto va para? Marian. Dos votos para Marian. Ahora bien, Marcos, capitán del equipo rojo, ¿vos por quién votás? Marian. Tres votos ya para Marian. Están empatadas Liz y Marian en este momento. Ailem, en tu caso, amenazás a... 4 votos para Marian. Marian va por delante. Liz, ¿tu momento de dar el voto? Marian. Sigue bien arriba. Marian con esos votos va a desempatar Dani. Dani, qué presión, ¿eh? Te toca desempatar. En este caso, estamos, no estamos con el pato. Bueno, igual tu voto va para... Liz. Efectivamente, la amenazada, la primera de la tarde, es María. Obtuvo 5 votos ella y 4 votos Liz. Así que ella es la amenazada de esta primera competencia. Y ahora vamos a buscar a la segunda gladiadora amenazada. Porque se vienen los péndulos en esta competencia de 4 minutos. Arranca la...